En grandes lugares como lo tuvo el carrulo de Menezes, como lo ha tenido Julio Gutiérrez y tanto solo Brantino. Es muy arriesgado porque los que llegan son los mejores. Creo que voy por el buen camino. Para la familia es como la salvación. No cabe la menor duda que el papá en esta etapa es sumamente importante. Yo diría que viene siendo el técnico número dos en la casa. Aunque no lleguen a ser jugadores profesionales, es un tiempo valioso y de oro el que están invirtiendo. Para ellos efectivamente el fútbol y los niños futbolistas son un producto. No es la figura del cazatalento antiguo que veía a un diamante en bruto para ir formando y pensaba llevarlo a un club determinado. El cazatalento hoy está buscando su recompensa. Niño de un cáncer. El doctor que lo vio a él me veía a mí cuando yo era chica. Yo quiero salir campeón con Chile en el Mundial. Yo quiero salir campeón con Chile en el Mundial. Los niños que jueguen al fútbol tienen la posibilidad directa cuando tienen los talentos y las condiciones para llegar a lo mejor muchos de ellos a nuestro equipo, ojalá al primer equipo. Yo creo que hay que hacer una distinción entre el caza-talento, que termina siendo caza-fortuna y los captadores de los clubes. Los captadores de los clubes son los que hacen la tarea profesional en rigor, los que buscan jugadores para potenciarlo, para sacarlos del barrio, sacarlos del colegio y llevarlos a una estructura organizada, competitiva, como es un club de fútbol profesional. Dentro de la carrera de un jugador hay varias etapas que pasan por varios jugadores, por varios técnicos. Y uno solamente detesta aquellos jugadores que tienen una gran condición técnica para orientarlos a los primeros equipos donde ya los toparán otros técnicos. O sea, los caza-talentos son claves, pero son nada más que una pieza de todo este engranaje donde está el jugador, la familia, caza-talentos, los clubes, los geadores, los observadores. Estos que traen jugadores y llevan jugadores, que llevan para el equipo grande de Chile, los llevan para Europa, es otro tipo de... no son caza-talentes, yo diría que son caza-fortuna. Es menos romántico que antes, pero es más efectivo. Yo trato de promover y recomendar a cinco chicos y que me paguen 50 lucas por cada uno. Hago 250 lucas en un mes. Un poco lo veo así. Antiguamente la figura de caza-talentos era distinta, porque era un tipo que prácticamente era un formador. Ahora no. Esperamos que en los próximos años, con el talento del fútbol amateur, y hoy con estas canchas, puedan llegar al estado monumental nuevos talentos. Estamos dándole mucha importancia a todo lo que es el escautismo y la captación desde todas las comunas. De alguna manera ratifica lo que cree Colo Colo en el tema de la captación, que es una de las partes más importantes. La captación, nosotros tenemos que alimentar a las divisiones menores, y por eso hay que salir a buscar a todo Chile. Lo vimos a este chico jugar, creo que lo hizo bastante bien. Yo pensé que era mayor de edad, o sea, que tenía 18 o 20 años, pero después mandamos al amigo que anda con nosotros, Enrique, que tiene que ver con el tema de la captación, y ahí me dice, no profe, el 98, bueno, dile que mañana si quieres ir a Colo Colo, si quieres tener una oportunidad, que se presente con nosotros y que esté a las 4 de la tarde allá en el monumental. Pero esto ya era como más importante porque daba un paso más adelante, y venía concentrado, mentalizado a quedar. El primero zapatito que él empezó a jugar. Me lo regaló mi tío Jorge y mi tía Sara. Claro, ellos hicieron esfuerzos y le regalaron su primer equipo a él. Ese día me lo gané en el Cuatro Oriente, que salimos segundo lugar. Me desperté pensando que había sido un sueño, yo desperté pensando que había sido un sueño. O sea, pienso que Juanito merece todo esto, yo pienso que merece todo esto, pero ya de repente como que yo había perdido la ilusión yo de todo esto de él, porque tan zapatos que me han dado. Me puse nervioso al principio porque si hacía alguna jugada mal podrían descartarme, pero no, así estaba emocionada y preparado, porque quería que termine el partido para ver qué me decían. Tengo un cáncer delicado. Ahora luchamos harto también con el Juanito, con el problema de eso, porque tenía 0% de vida y había que luchar por eso. Proceso y más adelante. Fue un proceso largo del cáncer, algo que no se lo daría a nadie, ni a una persona mala, porque sufre uno mucho. La enfermedad fue muy fuerte. Fue difícil. La verdad es que me siento como pensar que antes estuve a punto de morir y ahora jugar en Colo-Colo es como un sueño, algo que me da como pena y hay mucha alegría porque jugar en Colo-Colo es muy complicado. La mayoría de los jugadores de Chile quieren jugar en Colo-Colo, el equipo más grande. Y yo, que salí de una enfermedad y ahora esforzarme para vuelquear, me siento como un privilegiado. Y por algo me quedé acá en la tierra, para cumplir un objetivo. Vale, Pancho, muy buena jugada. Listo, juega rápido. Juega nomás Brian, dale. ¡Atrata, aplata! ¡Bien, bien! Hay muchos niños sanos que buscan lo mismo, o sea, buscan sus sueños por intermedio del fútbol. Hoy todos están comprando y vendiendo niños, desde un equipo en la San Gregorio hasta el Barcelona. Me gustó, gustó, que el día de mañana mi hijo me va a salvar, mi hijo me va a dar una vida mejor el día de mañana. Mi papá está feliz, mi mamá igual. Y aportar con dinero que pagan sería bueno porque siempre hace falta el dinero. A él le cambió la cara, es más feliz, se ve más grande, no sé, fueron desde ese día que vino, a hoy uno lo ve distinto, más contento anda. Y lo que ha demostrado hoy día en los entrenamientos, ya lleva una semana con nosotros, que lo ha hecho muy bien. Así que yo no tengo duda que va a seguir progresando, que va a seguir avanzando para instalarse acá en las categorías sub-16 de fútbol joven. Los que llegan son los elegidos, los que tienen la capacidad física, la capacidad técnica, la capacidad mental para soportar la presión de jugar al fútbol profesional. Vale la pena, porque para cumplir el sueño hay que esforzarse. Me gusta, me siento feliz, me siento lleno. El fútbol desde chiquitito siempre ha sido como todo para mí, mi vida. Gracias.